Desde el campus universitario del Valle del Lili, la Universidad Autónoma de Occidente presenta El Noticiero 90 Minutos. Hoy en 90. La medida de ley seca decretada por el alcalde de Cali en las últimas horas para disminuir las cifras de muertes violentas durante la celebración del Día de la Madre sigue generando controversia. Empresarios, meseros, hoteleros y taxistas dicen que esto genera un inconveniente para sus ingresos. Buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de 90 Minutos. Saludamos a nuestra gran teleaudiencia en el suroccidente colombiano, especialmente a ustedes que nos siguen en vivo a través de Facebook, Twitter, WowPlay y nuestro portal web 90minutos.com. Desde este momento nuestras redes sociales están disponibles para que nos diga si cree que la ley seca se justifica por la cantidad de homicidios que se registran durante la celebración del Día de las Madres. Use la etiqueta Opino en 90 porque su opinión nos importa. Por ahora los invitamos a conocer nuestros titulares. Bienvenidos. Vecinos del nuevo bicicarril en Pan se aseguran que todavía tiene problemas de demarcación e iluminación. En lo que va corrido del presente año, 24 personas han sido asesinadas en Cartago. El tema es analizado por las autoridades competentes. Alias Mordisco, disidente de las FARC y acusado de extorsionar a comerciantes en el Cauca fue capturado por el Ejército Nacional. Y en deportes, en el Clásico de Verdes, los azucareros tendrán la ausencia de Andrés Felipe Roa por lesión. Y el exitoso clavadista Orlando Duque estudia la posibilidad de retirarse de su disciplina deportiva. 90 Minutos, el noticiero regional más visto en Colombia. ¡Gracias! ¡Gracias!